...aliciente de saber que estás trabajando en un equipo también. 100% de posibilidad de Reven. Esto... Y mañana empezarán, de hecho, Alana Cotan y Sáster. ¿Hasta dónde hemos llegado desde aquel infame... ...que hay infame videollamada improvisada, eh? Mucha, mucha tensión. Por favor. Este combate va a ser muy intenso. Ya basta, por favor. Chicas, vamos a... Por favor, ya basta, ya basta. Buen aplauso. Este combate... Esto va a ser increíble. Chicas, mucha suerte para mañana a las 4. Espectacular. La verdad que espectacular. La verdad que espectacular. Te iba a decir, eh? Hablamos mucho siempre de la gente que tiene grandes pérdidas de peso. Lo difícil de lo que ha hecho Nisáster de subir 10, más de 10 kilos para una pelea es... Es lo que tú dices, Luzu. Siempre se habla mucho del déficit, de perder peso. Pero hemos tenido varios boxeadores en la velada que tenían que subir de peso. Y se habla poco también...